Pasa la Juka si no lo huelan con esa Y la cosa suena ra, ya la cosa suena ra Scooby Doo papá Y el pum 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 Y la cosa suena ra Y la cosa suena ra Scooby Doo papá Y el pum 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 Y el pum 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 Y el pum 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 Y la cosa suena Ra 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 Scooby doo pa pa Y el pum 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 Hotpacks me tu bong khali hai Tujhi dek ya na hillable zombie hai Rap bita le meire saath Hum karenge ab kya Ra 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 Scooby doo pa pa Y el pum 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 Na chal tu akeli Le chal te di cha zahili All a welcome to mahareli Na abu jaya kar tu pehli Pehle bata du tu na hai Pehli tu mne bhi kam nahi goti kheni Order ki me ne moder boli Bas tu raad bhar boli mucze kya Passa me la maldita manguera Si no te wase tu lio aquí mi mo que fue Passa la manguera Passa la manguera Passa la manguera Si no te wago con problema Passa la manguera Passa la manguera Passa la manguera Si no te wago con problema In a tingle skrrra In a tingle skrrra Skippity pa pa In a boom 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 In a boom 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 In a tingle skrrra In a tingle skrrra Skippity pa pa In a boom 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 In a boom 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 You don't know eh The boys no hops Men's never hops Prespiration queen Tripa de pollo No hay que poner en alma Chopin' Love, dame la verdadera Lo Dolby's studio jajajaja Pá